No eres un niño más. Quiero besarles, fui muy fan. Y amigos, este unboxing Vestar Heavy, literal. Mis amigos de Warner me mandaron este casillero de Space Jam. Es hermoso y enorme. También está pesadito, ¿eh? Ya quiero ver qué sorpresas hay dentro. Y por cierto, el diseño de este regalo está súper cool. O sea, es un casillero, pero lunitunizado. Aquí está el logo de Space Jam con LeBron James, Vox y Piolín. Aquí está Vox. Aquí está Antácil Correcaminos. Y aquí está Lola Bunny. Pero bueno, que empiece el unboxing. Y el casillero se abre por aquí. ¡Wow! Amigos, hay demasiados regalos. ¡Me encanta! Muchas gracias, Warner. Vean esto, amigos. ¡Cuántos regalos! ¡Son demasiados! ¿Por cuál empezar? Yo creo que por este peluchito del demonio de Tasmania. Trae puesto su uniforme del Goon Squad. Muy cool. Realmente no hay mucho que verle. Es solo un peluche. Pero está cool. Y su lengüita me gusta. El siguiente regalo de la caja son estas tarjetas de uno edición Space Jam. Y amigos, aquí no le gusta jugar uno. La verdad es que es un juego que todos hemos jugado, que todos hemos disfrutado. Y está cool que estas sean edición Space Jam. Vamos a verlas. Aquí hay dos Lebrons. Y como era de esperarse, las tarjetas están llenas de personajes de Space Jam. Pero yo ando buscando uno en específico. Más le vale a uno que sí esté. Más le vale. ¿No está? ¿Cómo no puede estar? ¡Ah, sí está! Amigos, aquí está. Wet Fire. Oh, yeah. Y comparto carta con White Mamba. Pero sí, amigos, literal, están todos los personajes. ¿Ya vieron? Todos. Aquí están. Todos, 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 todos. Si ven, si ven, si ven. Este paso me lo da rápido. Están todos, si ven. Todos, 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 todos. ¡Ah! Todos, 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 todos. ¡Ah! ¡Ay, qué flojera recoger! Continuando con los regalos, tengo aquí esta gorrita de Space Jam a New Legacy con el logo bordado. ¡Muy bonita la gorrita! ¡Muchas gracias! La voy a poner por acá para continuar con más regalos. Y aquí tenemos un balón de básquetbol de peluche. ¡What! Amigos, este balón se convierte en Bugs Bunny. ¿Ya vieron? Quiero ver eso. Ok, ya hay una pata afuera. ¡Ah, ah, ah! No está tan fácil, eh. ¡Ah, ah, ah! Ahí está, ah, ah, ahí está. ¡Ya! ¡Wow! ¿Vieron esa transformación? Estuvo súper cool. Este Bugs Bunny antes de ser un balón. ¿Qué tal, eh? Me encantó esa transformación tan loca. Soy fan. Estoy cerrando a Bugs Bunny para que ya no sea un balón ni haya rastro de que alguna vez fue un balón. Perfecto. ¿Qué hay de nuevo, viejo? ¡Muy innovador este peluche! ¡Me gusta! El siguiente regalo que tenemos aquí es el libro oficial de Space Jam A New Legacy. Literal, es toda la película contada en este librito. ¡Wow! Está cool, eh. Lo primero que hice fue ir hasta el final a buscar a Wetfire. Y sí, amigos, sí está Wetfire. Amigos, los dibujos están súper cool. También, si no han visto la película, pueden conseguirse este librito y vivir la película como si fuera un cómic. Soy muy fan. El siguiente regalo es este juguetito. ¿Ya vieron? Es una cancha de básquetbol para que juegues con tus amigos. Y trae dos figuritas. A LeBron James y a Bugs Bunny. Voy a ver exactamente qué trae. Aquí están las figuritas. Y acá adentro... Ok, esto es lo que viene dentro de la caja. Estas son básicamente todas las piezas. Y armarlo todo fue súper fácil. ¿Qué tal? Soy un campeón con Bugs. Continuando con más regalos, tengo aquí el Funko Pop de Lola Bunny. Pues mis amigos de Warner saben que de todos los Looney Tunes, Lola Bunny es mi favorita. Y más ahora que Zendaya le presta su voz. Oigan, no se me había ocurrido antes, pero me gusta que Lola Bunny forme parte de mi colección Funko Pop. Ahora por siempre me recordará el día en el que vi a Space Jam junto a Zendaya. Y antes de poner al Funko en mi colección, lo voy a abrir para que lo vean. ¡Lola Bunny! Aquí está. Está súper cool. ¿Ya la vieron? Tiene mucho estilo, Lola Bunny. Vean por favor sus orejas. ¿Qué tal? Y algo curioso es que Lola Bunny es el número 11 en el Toon Squad. Y Wetfire es el número 11 en el Goon Squad. ¿Cuánta coincidencia, no creen? Lola Bunny y Wetfire comparten el número 11. Sus figuras compartieron empaque. Y yo compartí función con Zendaya. Ya voy. Pero sí, son muchas coincidencias. Como sea. Este es el Funko Pop de Lola Bunny. Y la verdad es que me encantó. ¿Ya vieron sus patitas y su colita de conejo? Está súper padre el Funko Pop. Y me encanta cómo se le ve su uniforme del Toon Squad. También me gusta que traiga su baloncito. Y Lola Bunny trae su base para pararse. Porque pues con su cabezota no se puede parar bien. Pero con la base ya se va a poder parar. ¿Qué tal? Soy fan. Bienvenida a mi colección. Y amigos, estamos a punto de llegar al final del unboxing. Pues ya solo quedan estos tenis. Y se ven súper cool. Ok. Amigos, huelen a nuevo. Huelen a tienda Nike. ¡Me encanta! Y la verdad es que este diseño está bastante cool. O sea, son de Space Jam, pero discretamente. Porque no están así súper llamativos o con los Looney Tunes por todos lados. O sea, tienen un diseño inspirado en el Serververse. ¿Ya vieron? Están muy cool. Y ya los quiero estrenar para sentirme Wetfire saliendo del Serververse. Están súper cool. Y quiero pensar que ese azul es por Wetfire. ¿Qué onda? Muchas gracias Warner y muchas gracias Nike. Amigos, se me acaba de informar que la suela de mis tenis brilla en la oscuridad. ¿Qué? Soy fan. Y bueno, por mi parte eso fue todo. Este fue el... ¿Qué? Amigos, hay más. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Morí. ¿Saben qué es? Es el uniforme oficial del Goon Squad. ¡De Nike! Está alucinante. ¿Qué onda? Vean estos materiales. Lo amo. Me quiero quitar este. Ya pues. Amo el mío que yo mandé a hacer. Pero, o sea, es que este es el oficial. Amigos, tiene el logo de LeBron James. Amigos, estoy demasiado emocionado. ¿Qué? ¡Qué increíbles están los materiales! ¡Vean este resorte! ¡Qué onda! ¡Me encanta! A ver, ¿se os va a mostrar bien? Porque estoy demasiado hypeado. Eso sí, no lo vi venir, amigos. No lo vi venir. ¡Vean esto! Es que estoy muy emocionado, amigos. Perdón. ¡Vean esto! ¿Qué tal? El uniforme del Goon Squad. Oficialmente de Nike y aprobado por LeBron James. Amigos, no me lo quiero quitar nunca y ni siquiera me lo he puesto. Neta. ¡Wow! ¡Vean estos cierres! ¡Qué bonitos! ¡Wow! Y vean acá el logo de Nike bordado. ¡Ah! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué calidad! ¡Qué calidad! Lo quiero estrenar. O sea, ya. ¡Ya! ¿Qué onda? Soy un fanboy feliz. Si antes me sentía a Wet's Fire, ahora con esto más. ¡Wow! Neta. ¡Wow! Gracias Warner y Nike por tanto. Y bueno, por mi parte eso fue todo. Este fue el unboxing de mis regalos de Space Jam Una Nueva Era. Espero les haya gustado este video. Yo la verdad es que estoy feliz. Feliz por los regalos y feliz de que la película ya esté disponible en HBO Max. Si aún no tienen cuenta, deberían crear una para que no se queden atrás. Nos vemos en el próximo video. Soy Sufán. ¡Bye! Amigos, ya quiero encontrar el momento perfecto para estrenar mi nuevo uniforme.